Vamos a compartir, ahora no toquen nada, la entrevista que le realizó Emiliano Seca al dueño de la quebrada aerolínea española Cosmo. Lo que vamos a escuchar es la trama que se armó para la subasta de los aviones según la versión de quien estaba al frente de esa pequeña compañía aeronáutica en 2012, cuando Cosmo participó de la subasta de Pluna. Una trama que, reitero, según la versión de quien era el dueño de Cosmo, se armó a partir de Hernán Antonio Calvo Sánchez, el caballero de la derecha, como lo conocimos, en nombre de BQB. Fue Calvo Sánchez quien le propuso que su empresa diera la cara en la subasta para después reventar los aviones a BQB y de esa manera zafar de uno de los compromisos que se tenía, que era absorber al menos 250 empleados de Pluna. El dueño de la aerolínea española Cosmo, Antonio Álvarez, dijo no toquen nada, que nunca presentó un solo documento al Banco República para obtener el aval que le permitió a su empresa participar de la subasta. Y todo esto que vamos a escuchar a partir de ahora, él dice que no tiene problema en contárselo a la justicia. Él ya envió una carta a la justicia. En su momento esta carta se filtró en los medios de prensa, creo que fue la revista Caras y Caretas que la publicó, pero que no tiene problema en declarar. Fuentes judiciales le han dicho, no toquen nada, que seguramente sea citado a declarar o se le tome declaración como testigo desde España. Pero todo lo que vamos a escuchar en la entrevista de Milano Seca dice, o por lo menos nos dijo a nosotros, que no tiene problema en contarlo en la justicia. Antonio Álvarez está enojado con Juan Carlos López Mena. Y el motivo dice es que el dueño de BQB le debe 13 millones de dólares que le aseguró como parte de la trama para participar de la subasta de los aviones de Pluna en octubre de 2012. Y esa es la razón por la que habla. Lo escucharon, lo reconoce, es clarito. Álvarez contó, no toquen nada, que en el negocio que le propuso a él Hernán Antonio Calvo Sánchez en nombre de López Mena, él iba a recibir el 10% de lo que valían los aviones que le correspondían más o menos unos 13.600.000 dólares de la venta de los aviones. Un 10%. Pero señaló que le pagaron solo 500.000 euros. Dijo que no tiene pruebas del acuerdo, pero sí documentación del giro de esos 500.000 euros. Les contamos un poco la historia de quién es Antonio Álvarez, por lo menos lo que nos contó él a nosotros. Es un piloto de línea aérea de 44 años. Según dice, proviene de una familia económicamente fuerte que tiene muchos negocios en España. Hace algunos años fundó su propia compañía aérea, Cosmo. Contó que comenzó con algo más que un millón de dólares y llegó a tener un capital de 8 millones de dólares. En 2012, un conocido le avisó que Juan Carlos López Mena le quería comprar su empresa. Ahí le presentaron a Hernán Antonio Calvo Sánchez como representante de Buquebus. Recordemos que López Mena tuvo negocio y Buquebus estuvo también en España. El negocio finalmente no se concretó, el de comprarle la empresa. Pero tiempo después llegó la otra oferta. Participar en la subasta de los 7 aviones Bombardier de la ex empresa Pluna en Uruguay. La subasta de los aviones se realizó el 1 de octubre de 2012. Hernán Calvo Sánchez levantó la mano y se llevó los aviones por 137 millones de dólares. En ese momento, todos recuerdan, porque esto fue motivo de una intervención judicial y el escribano incluso fue procesado sin prisión. Él se presentó como Antonio Sánchez. En los mails que se filtraron, que filtró el propio director de Cosmo, dueño de Cosmo en ese momento, al diario del Países que se conocieron en los últimos días, Calvo Sánchez le cuenta a Antonio Álvarez Hernández que se cambió el nombre exprofeso para que no lo reconocieran, no lo buscaran, no lo googlearan y encontraran que tenía relación con BQB. Además, es el padrino del nieto de López Mena. Esto aparece en estos correos. Lo que filtró a Antonio Álvarez fueron, sobre todo, los correos que le dio o que le envió el hombre de la derecha a él. Fuimos a buscar a Álvarez para conocer su versión de la historia, más allá de los correos que le había enviado Calvo Sánchez. Y contó la oferta que le hizo en principio Calvo Sánchez en España para participar del negocio de la subasta. Vamos a comprar los aviones de pruna, me pongo yo por medio de la cara y me pongo yo por medio. Yo de la cara, se compran y luego yo lo revendo al señor López Mena, aunque ya ve usted cómo queda. Según Álvarez, todo el plan era orquestado por Juan Carlos López Mena. La operación era, yo compro los aviones a 137 y luego la realidad es que yo te los voy a comprar por un valor de 50, 60, 70 millones. Le damos 10 a Cosmo y ya está. Y yo me quedo con los aviones por 60 o 70 millones. Tú, como gobierno, pagas la parte que sea, te pones una medalla. ¿Por qué? Porque al final has negociado que los aviones se quedan aquí, con lo cual el personal, al final algo del personal hay que utilizar. Porque Bukebus, BQB, no tenía capacidad con potencia personal, con pilotos, azafatas, maleteros, etcétera, etcétera. Con nadie se tendría que quedar. Entonces BQB se ponía una medalla de la hostia, compraba los aviones por cuatro duritos, ¿vale? Y el gobierno, todos contentos. Y a Cosmo le habían dado 10 millones, pero eso no es lo que tenía López Mena en mente, porque él sabía, a lo mejor por culpa mía, que esos aviones eran una ruina para Uruguay. Esos aviones eran nefastos para Uruguay. Y te voy a explicar el por qué eran nefastos para Uruguay. Porque eran aviones demasiado caros, con una reserva de mantenimiento altísimas, en unas condiciones negociadas malísimas. Varios puntos que toca aquí el dueño de la aerolínea Cosmo, de la quebrada aerolínea Cosmo. El mal negocio que había hecho Uruguay, según él, con los aviones y por eso no podían valer ese precio. Y el otro negocio que querían armar para poder quedarse con los aviones y que quedara bien López Mena, el Estado Uruguayo, y que López Mena pudiera adquirirlos, pero sin llevarse a los empleados, que por lo menos la cantidad que él le obligaba a la ley, ¿no? Exactamente. Lo había establecido el Estado por decreto antes de la subasta, que si quien compraba las aeronaves quería las frecuencias de vuelo que tenía Pluna, debería comprometerse a concretar durante los primeros 60 días de comienzo de las operaciones, la incorporación de un mínimo equivalente a 250 trabajadores en un régimen de jornada completa de los inscritos en el registro que se creó por ley para los trabajadores de Pluna damnificados por el cierre. Lo que dice Álvarez es que López Mena no quería eso y entonces le cerraba esta otra trama que habían armado. Álvarez hasta hoy no conoce a López Mena, pero asegura que Hernán Calvo Sánchez actuó en su nombre. Usted ha tenido contacto con Calvo Sánchez o incluso con López Mena. ¿En algún momento conoció a López Mena? ¿Llegó a hablar con él, que es el dueño de Ukebú? Yo jamás he hablado con López Mena, yo jamás he hablado con el señor López Mena, jamás. Ni le conozco y si veo su cara por la calle le voy a decir a usted que no le conozco. ¿Te dije no sé quién es? Le conozco única y exclusivamente porque la he visto en una foto que estaba comiendo con Hernán y con el señor ministro que fue en el momento que fue la subasta o el mismo día o al día siguiente. No lo sé cuándo, pero yo he visto una foto de Hernán con el señor López Mena y creo que es el señor ministro que había en su momento. Usted sí sabía que Calvo Sánchez actuaba, digamos, en nombre de la empresa y de López Mena. Eso sí lo sabía. Vamos a ver, señor Teca. A mí me presenta de verdad como Ukebú. Y además le voy a decir, es que yo no sabía ni qué era Ukebú. Para poder participar de la subasta se necesitaba un aval bancario y ese aval se lo tenía que dar a la empresa que se iba a presentar, que en este caso era Cosmo y lo recibió. Antonio Álvarez, quien era el dueño de Cosmo en ese momento, dice que le dieron el aval pero que jamás presentó un solo papel al Banco República del Uruguay. De entienda que yo no podía hacer frente a esa compra, evidentemente. Es más, se lo digo así y ahora le voy a preguntar yo a usted algo. ¿Usted cree que a mí el Brow me da un aval sin conocerme, sin haber pisado yo en Uruguay, sin haber mandado un papel, sin haber nada de nada? Yo tengo solo un contacto con un ministro, no sé quién es. Yo le mando un e-mail, a mí me dicen que le mande un e-mail y yo hago lo que me dicen. ¿Por qué? Porque es un negocio en el que yo voy a ganar 13,7 millones de dólares. Yo pongo mi cara, pongo no sé qué, pongo no sé cuánto. ¿El contacto suyo, digamos, con este ministro es posterior a la compra? Sí, claro, claro. ¿Y previo, digamos, a eso, desde el Banco República jamás se pusieron en contacto con usted previo a la subasta? Desde Uruguay al menos, llamaron a nadie. Le voy a contar un secreto que solo sabemos todos, pero se lo voy a confirmar yo. Yo hasta el día que se conoce la subasta, o a lo mejor un día antes, o tres días después, no lo sé, yo no sabía que el Banco Central de Uruguay se llama Brow. Yo no tengo ni idea. Y me queda creerlo. Son dos bancos diferentes. Aún dos años después, quien recibió un aval del Banco de la República, o quien era el presidente de esa empresa, no sabía bien cuál era el banco que le había dado el aval. Pensaba que era como el Banco Central. Incluso Álvarez contó que le avisaron que contaba con el aval un domingo por la tarde. Pero a mí me llamó un día y me dijo, un domingo, tío, ¿qué hemos ganado? O sea, que nos anda el aval, que no te preocupes, ya está el aval, ya te explicaré todo. Y te lo digo un domingo por la tarde. ¿Por qué no se pidió el lunes por la mañana? ¿Por qué no se pidió el lunes por la tarde? O fue un domingo a posta para cuando llegase el momento de encauzar a quien fuera, a quien lo iban a encauzar, saliese, queda un domingo por la tarde fuera de... ¿Por qué no se esperó el lunes por la mañana? Vale recordar que por este aval y la forma que fue otorgado la justicia procesó al expresidente del Banco de República y al exministro de Economía. Sí, lo hizo en marzo. La jueza procesó a Caloya y también a Fernando Lorenzo por el delito de abuso de funciones. Consideró que ejercieron una activa e ilegítima participación en la concesión del aval a la empresa Cosmo para que ésta participara de la subasta de los aviones de Pluna. Caloya declaró que el aval se dio porque contaba con el respaldo del ministro Lorenzo y de un cliente intachable que lo tramitó, que era el empresario Juan Carlos López Mena. Esto dijo Caloya y está en el fallo judicial. Y lo que dice Antonio Álvarez es que Caloya, es que Juan Carlos López Mena era el hombre, el hombre con el que estaba negociando a través de Hernán Antonio Calvo Sánchez, que ganó la subasta y llamó a Álvarez ese primero de octubre del año 2012 para decirle que en ese momento se estaba negociando el compromiso de compraventa que su empresa había asumido en el remate. Un día Hernán me dice que está en Uruguay, que va a hacer la subasta, que no sé, me lleva desde el ferry y me dice que se va a presentar a la subasta. Y yo, bueno, chico, pero tampoco hemos hablado. Sí, 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 se presentó. Me volvió a escribir a los 10 minutos diciendo a la media hora hemos ganado en Uruguay, le di la enhorabuena, le dije, qué bien, qué suerte. Y me dijo que ya en ese mismo momento estaban negociando el que me comprasen el boleto que se van a ustedes. Emiliano Seca en esta entrevista le preguntó acerca del conocimiento que podía tener Antonio Álvarez de España y como presidente de Cosmo en la participación de funcionarios del gobierno uruguayo, de jerarca del gobierno uruguayo. En una descripción que escuchábamos recién, Antonio Álvarez lo que dice es que el negocio era, la trama era toda completa, también se beneficiaba, se colgaba la medalla también al Estado Uruguayo de sacarse ese mal negocio de arriba, pero no vincula y no identifica a nadie. Cuando escuchábamos que dice que tuvo contacto con un ministro, es con un ministro posterior, cuando ya Cosmo había ganado, esa es otra historia. Pero previo no identifica a quién pudo haber conocido la trama. Pero está convencido, señala él, de que en el gobierno uruguayo tenían conocimiento de toda la operación. El 85 o el 90% es culpa de estos señores. Y los señores a los que yo sí nombro directamente es por un lado López Mena y por otro lado alguien del gobierno que no sé quién sería, pero tenían conocimiento de todo esto. Pero no nombra quién sería o no sabe quién sería. Y el enojo con López Mena, porque él dice que le pagó 500.000 euros, bueno, 700.000 dólares en ese momento de los 13.700.000 dólares que le prometió. Esa plata la recibió después de la subasta, en noviembre del año 2012, pero como parte del negocio que él había armado, por el cual dio la cara, tenía que recibir el resto y nunca lo recibió. Yo pago a la gente para no sé qué y ya no me mandan más. Entonces, claro, mi empresa... De los 13 millones, eso que le había prometido, digamos. Efectivamente. ¿Cuánto dinero recibió? ¿Era un acuerdo de palabras? Sí, sí, un acuerdo de palabras. Yo no puedo demostrar eso en ningún momento. Yo recibí 500.000 euros. Eso está ahí y tienen los e-mails, las transferencias. Eso es inevitable, inexcusable e inenudible porque está en mi contabilidad, lógicamente. ¿Lo recibe después de la subasta, esos 500.000 euros? Sí, sí, claro, 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 claro. Sí, sí, yo eso lo recibo en noviembre. También contó que le avisó antes a López Mena de salir en los medios, antes de darle los correos que le dio al diario El País y de hablar en esta oportunidad con Noto Granada. Dice que no es un oportunista. Él quiere que le paguen el dinero que le prometieron porque quiere reflotar su empresa. Y le avisé, y le avisé. Y si me hubiese, y te voy a ser sincero, y si me hubiese ayudado económicamente, yo no hubiese salido al... Fíjate, si soy sincero, joder, te podría mentir, ¿verdad? Pues no, no, te pienso mentir. Yo, si me hubiesen pagado lo que me deben, yo hubiese desaparecido, aquí no hubiera salido nada. Que me llaman oportunista, no lo consiento. ¿Sabes por qué? Porque yo sería oportunista si me pagasen y saltase a la palestra. Pero si me pagasen y sacase yo mi empresa adelante, ¿vale? Estaría siendo fiel a lo que se hizo en su momento, que luego la han cagado todos allí. Ese ya no es mi problema, ¿sabes? Pero yo pido lo mío. Entonces, un oportunista, yo sería ahora un oportunista si dijese que me paguen, que me paguen, que me paguen. Que yo quiero un crédito, ¿eh? Porque como nadie me va a dar, yo quiero un crédito. Crédito para devolver. Te quiero confirmar. Yo le mando un e-mail a López Mena para decirle que arreglásemos todo esto. Y nadie me respondió, ¿sabes? Yo lo tenía todo previsto porque como yo estaba ya, ya estaba... Mira, yo estoy más muerto que vivo. Yo estoy muerto en vida. Cuando una persona no tiene medios económicos y tiene unos problemas como los que yo tengo, estás más muerto que vivo. Entonces, llega un momento que ya te da un poco todo igual. Ya te da un poco todo igual. Entonces, a mí, creo que es lo peor que me puede pasar. En esta entrevista de Emiliano Seca con Antonio Álvarez, el dueño de la aerolínea Cosmo, que quebró en España, según él, a raíz de este negocio, de esta operación que quiso hacer con López Mena y los aviones en la subasta de Pluna. En esta entrevista, Álvarez le dijo que no tiene problema en declarar a la justicia uruguaya. Que ya envió una carta y que no tiene problema en contar todo lo que le ha contado. No toquen nada al fiscal y a las juezas que están en el caso. Yo no tengo ningún problema que me cite quien quiera. Yo voy a declarar la verdad, lo que hay. Y además, no me he salido nunca porque lo he demostrado. Mire, yo no puedo declarar una cosa que no sea cierto, ¿sabe por qué? Porque lo que yo declare lo tengo que demostrar. Entonces, si me salgo de la verdad, no lo puedo demostrar. Por eso soy el primero que digo que me deben, me tienen que pagar 13.700.000 dólares, que ya me han pagado 700.000. Sí, pero no lo puedo demostrar. O sea, el compromiso de ellos era 13 millones, el 10% de la operación, vamos, para que nos entendamos. Yo no puedo demostrar que me lo prometieron. Por eso soy el primero en decirlo, es que no lo puedo demostrar. Lo que sí puedo demostrar es que ya me han pagado 700.000 dólares, 500.000 euros. ¿Usted se cree que yo me metía en este negocio por 500.000 euros? Es irrisorio, es irrisorio. No toquen nada.